Con el ritmo en la sangre. No sé si pueda volverme vos. San Basilio, porque me ausento de ti. San Basilio, con mi corazón. San Basilio, la plegaria te doy. San Basilio. San Basilio, la plegaria te doy. San Basilio, porque me ausento de ti. San Basilio, con mi corazón. San Basilio, la plegaria te doy. San Basilio. DJ Vampiro, Iztapalapa, México. San Basilio, la plegaria te doy. Adiós. Ay, verá, Camposanto, anda mi gana yola. Porque, y tanto ahue, de ti el amén. Porque me ausento de ti. San Basilio, con todo mi corazón. San Basilio, esta plegaria te doy. San Basilio, porque me ausento de ti. San Basilio, con todo mi corazón. San Basilio, esta plegaria te doy. San Basilio. San Basilio, la música del inframundo de la salsa. No más venga vencerante. Eso sí. El vampiro. ¡Viva, Camposanto! San Basilio, la música del inframundo de la salsa. San Basilio, la música del inframundo de la salsa.